Tras las afectaciones que dejó el huracán John y la vaguada monzónica que cerró en dos ocasiones un tramo de la carretera nacional igual a Chilpancingo a la altura del plan de Liebres en el municipio de Eduardo Neri, los trabajos de rehabilitación continúan para dejar libre el acceso vehicular y seguro. Por el momento la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Guerrero lleva a cabo las maniobras de atención al tramo donde se dañó la cinta asfáltica cuando el río de Mezcala se desbordó por la intensidad de las lluvias que se registraron por el huracán John a finales de septiembre y la llegada de la vaguada monzónica a principios de octubre. La carretera se encuentra abierta a todo tipo de vehículo en ambos sentidos y en el tramo del plan de Liebres es a un solo carril por los trabajos de intervención y recuperación de la cinta asfáltica. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias. 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 Gracias.